Limón y cúrcuma para bajar de peso efectivamente. La cúrcuma es una raíz que se usa como condimento, y también ayuda a bajar de peso. Tiene un gran poder antioxidante, antiinflamatorio y antiséptico. Se utiliza mucho en la cocina india una porción al día de cúrcuma. Te brinda muchas propiedades saludables y un buen potencial para bajar de peso. La cúrcuma no debe faltar en la dieta diaria ya que te limpia de toxinas y te protege de las enfermedades. Por su parte el limón remueve la grasa de la sangre. De nuestro cuerpo es un diurético natural, refuerza nuestro sistema inmunológico. Es rico en fibra y actúa fuertemente para combatir antojos y reduce esa sensación de hambre en el día. Nos da una digestión eficiente estimulando al hígado entonces si mezclamos limón y cúrcuma nos servirá para bajar de peso. El agua de limón con cúrcuma, es una bebida potente que no debe faltar cada día y para que tenga más beneficios hay que añadirle un poco de canela por sus propiedades antiinflamatorias y por la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Por ende tendrás menos antojo y te sentirás más satisfecho. Limón y carcuma para bajar de peso. En una taza de agua caliente, añadir 1 barra 4 de cucharadita de cúrcuma, el jugo de 1 barra 2 limón, una pizca de canela y 1 8 de cucharadita de miel pura. Revolver estos ingredientes muy bien ya que la cúrcuma se va al fondo, por lo tanto se debe mantener siempre agitada beberla siempre caliente. Esta infusión también servirá para desintoxicar todo nuestro organismo haciéndolo sentirse mejor.